En estos momentos nos encontramos en la aldea universitaria Ezequiel Zamora, en el municipio de Zamora, donde se está realizando una gran actividad para los jóvenes, ya que los jóvenes es la punta de lanza de esta revolución, donde se le proyecta todo lo que tenga que ver con la robótica, la telemática y la tecnología libre. Es decir que tenemos que sumarnos a utilizar el software libre, la tecnología libre, porque es la que nos va a permitir estar libre, romper con esas cadenas que nos han oprimido durante muchos años y a través de este sistema podemos lograr muchos avances tecnológicos.